12 días, básicamente, que le tomó llegar a nuestro país, llegó el pasate del barco. Tenemos un personal apostado para ver todo lo que sucede en ese lugar. Se trata de nuestro compañero Carlos Iván Rivera, que desde muy tempranas horas... El personal de Panamá es una prueba de la diligencia y la sabiduría de la gente de Panamá. La ampliación es un evento importante en sí mismo y un hito en la historia mundial. Me gusta la pandemia global. Esto debe motivarnos tremendamente, Mirta, Luis, Liberada, Enrique, amigos televidentes...